TIGRE VISIÓN Sí, bueno, vamos a saludar al primer invitado de esta nueva temporada de Tigrense, la número 17, como venimos diciendo. Un jugador que ha llegado de Tigre, que conoce mucho Diego Martínez. Un jugador que lo ha tenido en estudiantes de Buenos Aires. Vamos a saludar a Lautaro Montoya. ¿Cómo te va, Lautaro? Daniel Albornoz te saluda. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos ahí. Bueno, Lautaro, contárense un poco qué es lo que te decidió venir a Tigre. Bueno, volver a estar acá primero Tigre, por su presente. También el cuerpo técnico de Diego. Y también volver a Buenos Aires. Lautaro, te va a ir saludando mi compañero que está del otro lado de todos, en este caso Hernán Arias. Hola, Lautaro, un gusto saludarte. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás y qué esperás para esta temporada? La verdad estoy muy contento de estar acá en Tigre. Y lo que espero, creo que esperamos todo el equipo que está peleando en las tres copas y pelear hasta el final. Lautaro, contále un poco al hinche de Tigre, que por ahí no te conoce mucho. Por ahí, sí, en tu último paso. ¿Cómo es tu trayectoria? Te ha visto en Central Corvo de Santiago del Estero. ¿Cómo es tu trayectoria? ¿De dónde empezaste a jugar? Me inicié en las inferiores y sentó antes en San Lorenzo. Después, bueno, tuve un paso ahí por Estudiantes de Buenos Aires, donde estuve ahí, como bien dijiste vos, con Diego. Estuve en Chalmiento de Junín. Y el último paso fue en los seis meses anteriores en Central Corvo. Hernán. Bueno, Lautaro, ¿y cuáles son tus principales características? Porque venís a un plantel que vas a tener también un lateral por izquierda que fue, que tuvo muchos minutos el año pasado como exprieto, ¿no? Vas a tener una competencia alta y eso también en forma es linda, ¿no? Porque exige a estar al máximo. Sí, es lo que por ahí yo ya sabía a dónde venía y con quién iba a competir. Y para mí es uno de los mejores laterales en el presente, como deseo, ¿viste? Pero bueno, él sabe que competí por ahí conmigo y yo con él. Yo también jugué a los dos. Iba a poder el que esté mejor y el que esté mejor y el que esté mejor. Lautaro, ¿cómo viste al plantel? ¿Cómo viste al equipo? ¿Cómo te recibió el grupo? No, un grupo fenomenal. La verdad que llegué, ya conocí a un par de chicos, pero la verdad me sorprendieron por la buena energía, por la buena gente que hay y la buena predisposición y la positividad que hay acá en adelante. ¿Y tus objetivos personales? Mis objetivos personales son jugar. Y cuando toque jugar ando bien y no me toca jugar porque el equipo que gana no te toca sumar de donde estés. Lautaro, el técnico Diego Martínez hace poco habló y comentaba que la vara del año pasado quedó alta, ¿no? Y que tenían que tener las ideas como para poder superarla. Este año tienen triple competencia, ¿no? Tienen la Copa Argentina que van a jugar el próximo 8, van a debutar. Este sábado ante Estudiantes de La Plata para el torneo local y también van a tener Copa Sudamericana. Sí, creo que el que cada uno se supere va a superar el equipo. Están los chicos que ya estaban, que seguramente Diego ya se lo habrán dicho. Y a mí, que Diego ya me lo dijo. Algo de estas tres copas hay que ganar. Digo sí. Hernán. Bueno, Lautaro, ¿cómo esperás el partido del día sábado con el Estudiantes? Para el arranque, ¿no? Por ahí uno piensa, tocó uno de los equipos más fuertes, ¿no? Sobre todo en condición de visitante. Sí, por ahí conociendo un poco a un cuerpo técnico de Estudiantes que lo estuve en Central Córdoba. No, creo que no es por ahí el Estudiantes que venía jugando con Kielicki. Creo que por ahí van a buscar un poco más el partido. Y nada, ser inteligente en algún momento, aprovechar el desarmado de ellos y atacarle. Sin descuidarnos. Por estar con nosotros, obviamente. Nosotros sabemos que Diego, ya le has hablado del partido, porque es un excesivo en todo esto. Cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con algún jugador, nos dice, Diego nos come la cabeza durante la semana. Seguramente le habrá hablado del planteo del técnico, de este nuevo técnico de Estudiantes. Y vos lo conocés. ¿Cómo hay que jugarle? Sí, no sé. No le jugué nunca en contra, pero... Es difícil, dice. Pero creo que los partidos que más nos complicaron allá en Central Córdoba... O sea, fueron todos, le jugamos igual a todos. Los partidos que perdimos fueron los que con Tigres perdimos. Y fue por aprovechar las oportunidades. Creo que Tigres, con la delantera que tenía, aprovechó y pudo ganar, sí. Bueno, qué delantera tiene Tigres, ¿no? Volviendo con Retegui, con Armoa, Colidio... Sí, sí, la verdad que me sorprendió mucho ver a todos, en realidad. A todos, porque esa delantera creo que es un conjunto de todas las líneas. Hernán. Lautaro, ¿de la temporal por la izquierda o también en la mitad de la cancha por el lado izquierdo? ¿Te gustan los dos lados o solamente más atrás? No, no, de los dos. Puedo hacerlo de los dos. Más de lateral, obviamente. Pero sé que también a Diego le gusta que por ahí lo haga de aire interno o de volante. No de extremo, pero sí de volante. Lautaro, empiezan con todo, ¿no? Una seguidilla de partidos seguidos. Van a tener la segunda fecha con Rosario Central. Ahí nomás el partido de Copa Argentina. Así que seguramente vas a tener posibilidad de jugar y de mostrarte. Y de mostrarle por qué te trajo Diego Martínez a Tigre, ¿no? Al hincha de Tigre. Ojalá, ojalá que así sea y que pueda ayudar a mis compañeros a conseguir victorias. La última, Hernán. Sí, bueno, desearle lo mejor. Y bueno, ¿qué termina esperando para la temporada? Y si le puede dejar algunas palabras a los hinchas de Tigre. No, la temporada lo que te decía. Ir por todas las copas. Tenemos un equipo corto, pero creo que a base de eso estamos todos metidos. Viste, no hay nadie que cargador de esto. Todos sabemos que estamos para jugar. Y el hincha de Tigre es decirle que vamos a dejar todo en la cancha. Los personales a muerte. Y que vamos a dar buenas cosas. Bueno, Lautaro, agradecerte y mandarte un abrazo grande. Que tengas una gran temporada, porque una gran temporada tuya también va a ser para que a Tigre le vaya bien. Así que, abrazo grande y agradecerte. No, abrazo a ustedes y gracias.